Buenos Días Gracias por continuar con nosotros, pues ahorita vamos a hablar de un tema muy importante y yo creo que para muchos nos va a sacar de alguna duda y es que tenemos aquí a un Rubén Arriola, el de consultoría del gestor al consumidor y pues nos viene a hablar cómo incide el deslizamiento de esto, el dólar en la canasta básica, pues nos va a explicar un poquito sobre esa normativa o ese comunicado, podríamos decir, ese informe que ha dado el Banco Central, pues en qué consiste, tal vez nos explica un poquito más. Buenos días. Buenos días, Darlene, buenos días a los televidentes de la revista, buenos días, Nicaragua, le damos infinitamente las gracias a Dios por estar en casa, diríamos, en Canal 12, en el canal familiar. Realmente, a partir del 1 de febrero de este año, 2023, el deslizamiento con respecto al dólar con relación al Córdoba es del 1% anual. ¿Qué significa? Que por fin se le está haciendo justicia, diríamos, al Córdoba, haciendo cumplir la ley monetaria que tenemos acá en Nicaragua, que nuestra moneda nacional es el Córdoba. ¿Qué significa? Que con esta medida, el Banco Central de Nicaragua está queriendo que el Córdoba tenga mayor poder de adquisición o de compra de los consumidores y usuarios nicaragüenses. Con esta medida, también se pretende que los precios de la canasta básica nicaragüense no sigan aumentando de forma tan vertiginosa como lo estaba haciendo hasta la fecha, sino que vaya a haber una pausa y, de esta manera, también sanear un poco lo que es, digamos, la devaluación del Córdoba con relación al dólar y también mermar un poco el avance de la caristía de la vida en el pueblo nicaragüense. Ahora, esta normativa ya entró en vigencia a partir de este 1 de febrero. Pero, digamos, ¿cuáles son esos principales cambios que se pueden hacer notar dentro de la misma población? Pues ya decían algunos economistas, esto se debe a la cantidad de dólares que hay en la calle. Vemos cómo las remesas puedan incrementar. También mirábamos eso de que en las diferentes tiendas o en las propias ventas te vendían en dólar, pero no tenías tu vuelto, como decimos nosotros, en esa misma moneda. Te lo daban en Córdoba. Sí, lo que pasa es que la disposición entra en 1 de febrero. Ahora, hay un cambio enorme, digamos, nuestra economía no está dolarizada, de eso hay que quedar claro. Nosotros, en la ley 842, en el artículo 9, inciso 12, habla del deslizamiento. ¿Cómo se debe de pagar, digamos, con relación al dólar, con relación al Córdoba? Según la ley, debe ser ajustado a lo que manda el Banco Central. El Banco Central ya publicó la primera tabla con este deslizamiento del 1% anual y eso es lo que está rigiendo en todas las tiendas. Otra normativa que echó a andar, que en este caso el MIFIC, que se publicó en noviembre, es que todos los precios no deben de estar dolarizados, sino que deben de estar en Córdoba. ¿Qué es lo que nos están dando a entender? De que el Córdoba tiene que tener un poder más de compra, más posición en el comercio nacional. Hemos visto años atrás y meses atrás de que todo estaba dolarizado, hasta un par de zapatos, una camisa, un vestuario, ahora no. Lo que se pretende, valga la redundancia, es que el Córdoba y el consumidor tengan un poder más amplio de compra, no como estábamos anteriormente, que se había mermado el poder adquisitivo de los nicaragüenses entre un 30, un 40, un 65%. Con esta nueva medida, lo que se pretende es que el poder de compra de los consumidores sea mejor y un poco más estable con relación a los precios de la canasta básica. Que no se puede hacer un examen ahorita de primas a primeras. Hay que esperar en mayo, que son los tres meses, para ver cómo está esta situación con los precios, inclusive la canasta básica. Sabemos que hay alza en algunos productos, pero con esta medida puede ser que se queden estáticos. En algún momento. Ahora, pero en este caso, digamos, ¿cómo lo podemos ver reflejado en cuanto a la canasta básica? Nosotros esperamos que esto se refleje también en la canasta básica, especialmente con los productos de suma necesidad. Ajá. Sí, porque vemos que, digamos, semanalmente estos productos de la canasta básica han tenido su incremento, aunque algunos mantienen su precio, don Rubén. Sí, mira, lo que se pretende con esta medida económica, que nosotros la miramos bastante buena, digamos, es la tabla de salvación para poder comprar más productos de la canasta básica, es que se mantengan estables los precios, que no sigan, digamos, creciendo en los precios, esencialmente aquellos que son de suma necesidad, como el arroz, los frijoles, el azúcar, el aceite, inclusive productos importados. Eso es lo que pretende, digamos, con esta medida el Estado, por medio del Banco Central y el MIFIC, donde ordena que a partir de noviembre y se comience a aplicar en febrero, el cambio rotundo de los precios en dólares por en Córdoba. ¿Qué es lo que manda la ley 842? Repito. En el artículo 9, inciso 12, dice que el cambio del dólar con respecto al Córdoba se debe pagar conforme a la tabla del Banco Central. Si usted va a hacer una transacción en dólares, tiene que pagarse como está estipulado en la nueva tabla. Ahora, digamos, en este caso, para la mayoría de, digamos, la canasta básica, entre otros, ¿es beneficioso esta medida? En cierto momento es beneficiosa la medida, pero hace falta algo más que hacer. Yo le aconsejaría al Estado de Nicaragua revisar los precios de los derivados del petróleo, para poder ver, digamos, algo más fuerte en la economía. Creo que se debe hacer una revisión del congelamiento, se debe mantener a como se ha estado manteniendo, ya vamos a tener un año de este congelamiento, pero sí se debe hacer una revisión de los precios derivados del petróleo, para dar mayor fuerza y mayor fuerza legal de adquisición a los consumidores con relación al Córdoba y con relación a los precios de los derivados del petróleo, que esto incide también en los productos de la canasta básica. Aunque no solamente es el combustible, sino hay otros insumos que inciden en la canasta básica, como son los productos importados, como los abonos, los insecticidas, los implementos de trabajo. Pero esto va a ir, digamos, calando de forma paulatina. Esperamos que aquí a mayo se haya mejorado esto. Ahora, con esto de la canasta básica, don Rubén, vemos que algunos productos incrementan, otros mantienen su precio, digamos, ¿qué alternativa se deben de tomar en cuenta o deben de aplicarse para evitar que estos productos sigan aumentando y se conviertan inalcanzables, sobre todo para algunas familias que tal vez su salario no es tan alto que digamos? Sí, nosotros hemos estado publicando con la situación del queso, de que el queso lo dejemos de comprar por un tiempo indeterminado y que suplantamos con otros alimentos. Comamos verde, comamos ensalada, alimentémonos con pastas alimenticias, con verduras. No nos vamos a morir si no comemos queso una semana. Porque hay gente que come queso hasta con la sopa, como se dice popularmente. No sé si a algún amigo periodista del Canal 12 le gusta la sopa con queso, pero hay que hacer un poquito del esfuerzo de no comprar queso por esta temporada, que aún a pesar que ha bajado 10 Córdobos en algunos lugares, pero no es lo suficiente. Ya decían los productores de Faganique que no es para que suba tan fuerte este precio del queso a cómo se mantiene, 85 o 90 Córdoba a la libra actualmente. Tiene que bajar más porque los productores dicen que hay suficiente, todavía hay pasto. Claro, en algunas partes del país sigue lloviendo o lloviznando por estos movimientos del clima. Pero esto no significa que vamos a pagar una libra de queso en 115, 120. Pero digamos, en este caso, ¿qué se va a hacer con esta especulación de precios? Pues ya se habla desde años atrás que esto viene afectando bastante. Digamos, tal vez no es meramente del verdadero productor que ha incrementado los costos. ¿Qué se va a hacer en este caso? ¿Se puede regular? Mira, esto se debe al acaparamiento ilícito y al agiotaje que se da en Nicaragua. El Estado tiene los argumentos legales para seguir de oficio esto y la misma Constitución lo manda de que es delito, digamos, acaparar y alterar los precios de los productos de la canasta básica. Creemos que el Estado debe jugar su papel fundamental y una de las grandes propuestas que hemos estado impulsando en las redes sociales y en las diferentes entrevistas que se nos han hecho de que el ENAVAS, que es el ente, digamos, que puede abastecer a los barrios, a los parques, creo que es momento que el ENAVAS saque todos estos productos que tiene almacenados en su bodega y sacarlo al comercio. Bajaría considerablemente los precios de la canasta básica. Ahora, ¿es viable también la revisión de estos productos de la canasta básica? Digamos, ver si realmente todos esos productos son unos, digamos, que la componen. Nosotros estamos abogando de hace rato también de que esta canasta básica es de los años 80 y que se debe hacer una revisión exhaustiva de la canasta básica, actualizarla, porque ahora tenemos el Internet que no existía en la canasta básica y es parte indirecta de la canasta básica, los teléfonos inteligentes que ocupan nuestros jóvenes y niños para estudiar, las mismas computadoras portátiles que ahora son parte también del hogar. Y también esto que vino a remarcar un poco más, que no están incluidos en la canasta básica todo aquello que es concerniente al aseo personal y de infraestructura de la vivienda con la cuestión del COVID-19. Los guantes, vos sabes que hay gente que usa guantes para no contagiarse de COVID, la compra de mascarillas con tantes, mes a mes, la gente compra ahora la mascarilla, jabón antibacterial en líquido y en barra y el alcohol 100%. O sea, esto que no está inmerso en la canasta básica, está inmerso de forma indirecta y esto también hace que aumente la canasta básica en sus precios. Para un mayor asesoramiento, don Rubén, ¿cómo lo localizan? ¿Dónde lo pueden buscar? Nos pueden localizar en la siguiente dirección, barrio Domitila de Lugo, distrito 4, donde fue la fábrica Rolter, 8 cuadras al lago, 1 y media abajo. Ahí estamos, consultoría gestora del consumidor, y nos pueden contactar al 8680-7551 con señal TIGO y 839-7768 con señal CLARO y el correo gestorconsumidor.gmail.com. Estamos a la orden. Bueno, muchísimas gracias. Nosotras y nos vamos nuevamente a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni, www.canal12.com.ni, www.canal12.com.ni,